Música Durante la noche de este sábado se mantendrá el mercado descenso de temperatura, las rachas de viento superiores a 60 km por hora con posibles tolvaneras y las lluvias en el noroeste de la República Mexicana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Música Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, la institución dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, dio a conocer que se pronosticaron nevadas o caída de agua nieve en las montañas de Baja California y Sonora, debido a la interacción del frente frío número 24 con una zona de aire inestable en los niveles superiores de la atmósfera. Música El ingreso de nubosidad hacia la península de Yucatán generará lluvias e intervalos de chubascos en esa región. Música Se prevé para este domingo un ambiente frío en el norte y el noreste de México, con potencial de nevadas o agua nieve en las zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius se estiman en las regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México, de menos 5 a 0 grados Celsius en las zonas de Sierra de Coahuila, Nuevo León, Aguas Calientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados Celsius en las partes altas de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. La institución exhorta a la a la población tomar precauciones debido a que los bancos de niebla y neblina podrían reducir la visibilidad e influir en el tránsito de vehículos, usar adecuadamente las luces del automóvil y respetar los señalamientos de tránsito en las zonas donde se presenten estos fenómenos, así como vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a niños, personas enfermas y de la tercera edad.